Continuamos en el deportivo, en este momento vamos a hablar de básquetbol y una gran noticia para la ciudad de Río Cuarto que tiene que ver con la clasificación de banda norte en la cima de la tabla de posiciones de su zona y además teniendo en cuenta de que va a tener la ventaja de localidad en lo que viene venció a Chañárez ayer en casa y por eso estamos en contacto con Fernando Aguilar, su entrenador al cual le damos las gracias por estos minutos Fernando, ¿cómo te va? Paco, te saluda, un gusto de charlar un rato con vos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien Bueno, Fernando, el balance general me imagino que es positivo por lo logrado se cumplió el gran objetivo, sobre todo para buscar definir lo que se avecina en condición de local Sí, la verdad que como primer objetivo era clasificar, teníamos la obligación de clasificar yo creo que nos tocó una zona muy pareja con un equipo como Suardi y San Guillermo que fueron muy duros y un internacional como Matienzo que si bien es un equipo muy joven, que juega muy intenso, muy agresivo y bueno, pasamos momentos buenos de básquet, reconstruyéndonos y algunos momentos que no fueron tan buenos, pero como dicen todos ahora empieza un nuevo torneo y con esto del sorteo también con la ansiedad lógica de ver qué nos puede deparar Sabemos que es un torneo muy duro, muy competitivo y lo dialogamos con los demás entrenadores con los demás jugadores, no solamente de Banda Norte, sino también del propio Central Argentino del mismo Sporting de San Pacho que iba a ser un torneo desgastante y mucho más duro de lo que se venían disputando por ser una instancia pre-federal, por ser un torneo provincial y sabemos del básquet de Córdoba ¿lo notaron así en la primera ronda? Sí, a ver, el torneo mutó de lo que venía pasando acorde al nuevo formato de pre-federal donde hubo muchos equipos que tuvieron que bajar de la competencia que ya estaban que era la competencia propiamente dicha federal entonces tomó otro relieve y otro, digamos, otro formato por la composición de equipo por las plantillas, por los jugadores que bajaron de distintas categorías a jugar un torneo muy competitivo desde el Vamos que para mí es el más competitivo de los últimos años, seguro entonces se notó con mucha paridad y con muchos buenos equipos sabiendo que hay equipos que se han conformado de su plantilla y de su composición para estar bien arriba y que el torneo te deposita en el lugar donde debes estar Viendo la clasificación general con el Seibo, con Ameguino, con Racing que por ahí han quedado por encima de Banda Norte va a ser una instancia muy difícil, digamos se viene ahora lo más lindo de la Liga Cordobesa lo que se viene a disputar van a ser todos partidos a todo o nada Claro, como decía antes, el playoff es un torneo aparte aparte el playoff corto de tres juegos donde vamos a tener que, sin duda, estar concentrados todo el tiempo donde, como te dije, hay muy buenos equipos yo tomo ejemplo de Unión Educativo que terminó entrando pienso que es un equipo que está en el Compón 2 que da un ejemplo de lo que es el torneo es un equipo muy muy duro, igual que argentinos de Marcos Juárez y los que están arriba en esa grilla Ameguino es un caso especial que discutió el torneo con algunos jugadores de Liga Argentina aparte del torneo que ahora no sé si van a poder estar porque, bueno, comienza la Liga Argentina pero que tiene un grupo de jóvenes muy interesante Saibo que viene jugando junto y que es una gran pantilla Bell y Bochas que se armaron para buscar esa clasificación y después va a haber una paridad y donde una noche buena te puede depositar arriba así que yo pienso que va a ser algo muy atractivo para ver y para afrontar Al cierre de esta primera fase Fernando, te consulto cómo se encuentra el plantel desde lo físico, desde lo basquetbolístico también Desde lo físico bien con molestias lógicas nosotros tenemos un plantel donde si bien la actitud es muy profesional de los chicos la verdad es un esfuerzo enorme que hacen porque salvo un jugador los demás todos trabajan y tienen su actividad y luego es jugar al básquet entonces yo de eso no reniego la verdad que el compromiso es muy grande y de lo físico bien de la mano de Conrado preparador físico haciendo un trabajo muy interesante y de lo basquetbolístico pienso que debemos mejorar un montón de situaciones que es una carrera contra el tiempo que de a rato el equipo juega muy bien al básquet y de a rato entran unas lagunas que en estos momentos de definiciones no las vamos a poder tener ¿Cuánto han influido también los refuerzos que han llegado a Banda Norte para este campeonato? Bueno, en todo caso es un solo refuerzo de Jeremia Ledesma si tomamos como refuerzo a Juan Pablo Martínez que no estaba en el club pero yo pienso que es como volver a su casa porque lo ha hecho mucho tiempo pero es jugador de Río Cuarto bien, acoplándonos conociéndonos con el torneo el torneo local nos ha servido de alguna manera el primer torneo para ir dándole rodaje y en esta instancia como dije antes tuvimos momentos muy muy buenos y momentos que el equipo se desconcentra y que sabemos que ahora no vamos a poder tener eso esas lagunas de 5 o 6 minutos que nos vamos del juego involuntariamente porque yo pienso que hacen un gran esfuerzo y que ahora tenemos que achicar esos momentos para tener la posibilidad de ganar los juegos Fernando, te pregunto de tu experiencia ¿cómo hay que trabajar con el plantel en estas instancias teniendo en cuenta que Banda Norte viene de llegar a una final en la Liga Cordobesa y nos decían los mismos protagonistas los que dolió por ahí perder con el Seibo de esa forma que por ahí algunos lo tomaron como una revancha esta instancia pre-federal ¿cómo hay que manejar esa ansiedad ahora? Nosotros tenemos un grupo si se quiere hablar de alguna ventaja de mucha experiencia que sabe de jugar esta instancia pero sabemos que todos estamos con el mismo objetivo el primer objetivo es pasar este playoff para tener dos oportunidades para conseguir esas cinco plazas y hay que manejar la ansiedad son semanas cortas eso es bueno porque no son semanas largas nosotros vamos a entrenar hoy luego de haber jugado ayer y ya mañana y ya jueves un poco de volver a repasar todo porque hoy a la tarde vamos a conocer el futuro rival y al ser semanas cortas la ansiedad es mucho menos porque digamos tenemos entrenamiento para ver a qué nos vamos a enfrentar y ya poner la cabeza en jugar ese primer juego el día viernes Chueco la última que son dos en una preguntarte si se sienten uno de los favoritos en esta instancia y de conseguir una de esas cinco plazas y de no ser así ¿quiénes son los candidatos? como te dije antes yo pienso que en este torneo hay equipos que se armaron para estar bien arriba yo creo que Seibos Bocha Bell Racing es una no es una sorpresa porque la composición del equipo hay muy buenos jugadores con muchísima experiencia también y que juegan muy bien al básquet y después en el combo de Abasco hay equipos que también se armaron para estar arriba y bueno el torneo lo depositó ahí así que va a ser una dura lucha yo no hablo de candidatos pienso en trabajar para poder estar lo más arriba posible y bueno cuando llegue el momento del partido ser serios como equipo y saber lo que estamos afrontando si tenemos nuestra herramienta el equipo como te dije antes tiene jugadores de mucha experiencia de haber jugado en muchas instancias de estas definitorias Fernando te agradecemos mucho estos minutos con el Deportivo te mando un abrazo muy grande no gracias a ustedes por la nota y bueno ojalá la gente no nos acompañe en esta instancia que lo vamos a necesitar y agradecerte a ustedes por la difusión que le están dando a la liga ojalá que sea así que ahora que el público se haga presente allí en el Parque Sarmiento para alentar a sus jugadores te mando un abrazo muy grande y felicitaciones por lo logrado abrazo grande para todos me pasaba la palabra de Fernando El Chueco Aguilar el entrenador de Banda Norte en básquetbol que ya ha sellado su clasificación a los octavos de final como decíamos por ahí la buena noticia es la clasificación de Banda Norte la mala es que los otros dos equipos del básquet asociativo o de la asociación recuartense de básquetbol como son Central Argentino y el propio Sporting de San Pacho han quedado al margen del certamen vamos a marcar una nueva pausa y ya venimos a hablar de la liga regional y ya venimos a hablar